¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulté ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Música Con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste Para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil Saberme perdido Es lo que más He querido No 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 Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, que obliga al día que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, y obliga a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, hazle sentir lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser 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 Piénsalo bien, si vas a irte ya no hay vuelta Con mis lágrimas la puerta cerraré Y sin rencor Tienes en mí Tu libertad, haz lo que quieras No soy nadie para detenerte aquí Si no hay amor ¿Qué me esperas? Y cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos ¡Qué dolor! Ya me cansé De este frío sin clemencia De luchar por tu indulgencia De perder Siempre perder Sabes también Que soy intensamente tuyo Y lo doy todo por eso Y dímelo aquí O soy o fui ¿Qué me esperas? Y cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos ¡Qué dolor! ¿Qué me esperas? Si cuando más te necesito Haces mi espacio tan chiquito Que te asfixias y me besas ¿Qué me esperas? Si te da miedo la aventura De vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Voy a hacer Te cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Ya lo ves Los dos nos equivocamos Amor Y es mejor Que otros caminos Y que esta despedida Sea por la vida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro Te juro Te juro que nadie más Te amará Como yo Más soy Por ti Por ti mi pecho arde Por ti Porque me duele Te juro Y en la distancia Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni tiempo Ni tiempo Ni espacio Ni espacio Será siempre eterno Nuestro amor Te juro que nadie más Te amará Como yo Más soy Por ti Por ti Por ti mi pecho arde Porque me duele Decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boletos Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia Y en la distancia Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente Y haces faltar tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras tú Si no te hubieras ido Sería tan feliz La gente pasa y pasa La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida El ritmo de la vida No hay nada más difícil No hay nada más difícil Que vivir sin ti No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar Si supieres Cuánto me castiga El error De dejarte partir Hoy me cuesta La vida callarme Lo que quiero Realmente decir He pasado Las noches en vela Esperando Que vuelvas aquí Yo no sirvo Para estar sin verte Y esta suerte No es para mí Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la luz Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Por favor Por favor Vuelve ya Vuelve ya Este Dios Perdonar Perdonar Te cambio tu orgullo Por los años que me restan de amar Cuánto te extraño Cuánta falta le hace Tu vida a la mía Y qué dolor me causa esta agonía Al saber que estaba errado Y te perdía Y te perdía Y te perdía Y te perdía te perdí, ven y dime que no te perdí. Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir, por no evitar discutir, por no evitar discutir. ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra empezar? Y la queremos ganar, y la queremos ganar. ¿A dónde vamos a parar? Con esta iniente y absurda actitud, démosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error. Dándole siempre más valor, a todo menos al amor, que no nos deja separar. Tal vez, por lo que fue Noel, nuestro ayer, nos cuesta tanto ceder. Y eso nos duele aprender, y eso nos duele aprender. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Con esta iniente y absurda actitud, Nos duele aprender, nos duele aprender. ¿A dónde vamos a parar? Y vamos a la intimidad, de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error A donde siempre más valor A todo menos al amor Que hoy no nos deja separar Cayendo siempre en el mismo error Empiezo a sentir ese frío en mis manos Y mi voz se quiebra La luz agoniza y mi mundo se queda Otra vez en tinieblas Se acerca el momento y un suspiro lento Le dice a mi alma A Dios yo le pido que vaya contigo Que abrigue tu vida Pues él sabe cuánto te amo y tu vida También es la mía No puedo mirarte partir Pues el llanto traiciona mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Vento Demora la vida si no estás Anda No sé qué es mi llanto Y vente ya Regresa muy pronto Te voy a extrañar No sé qué es mi llanto No sé qué es mi llanto No sé qué es mi llanto Y vente ya Regresa muy pronto No sé qué es mi llanto Te voy a esperar Si tú te fueras de mí Te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar De estar sin ti Si tú te fueras de mí Qué inmenso, qué eterno sería a mí sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón Tenga que latir A veces quisiera saber si tú me amas Igual De mí que te parece mal Para borrar Ese error A veces Que lloras Quisiera arrancar tu dolor Corrándolo con el amor Te siento por ti Tómalo Toma mi corazón Y guárdalo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia Cúbrelo de la soberbia y el orgullo Cuídalo cuanto puedas Pues en él Pues en él Mi vida llevas A veces Quisiera Saber Saber Si tú me amas igual De mí Que te parece mal Para borrar Ese error A veces A veces Que lloras Quisiera Quisiera Arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Te siento Te siento Por ti Si tú te fueras De mí No sé Qué sería De mi existir Qué grande es mi razón De estar contigo Y cuánta falta Le haces A este corazón Que me hace sentir Lo que hoy te pido Regresa mi amor Regresa conmigo Yo te necesito A cada momento Solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú Lo que me hace feliz Yo te necesito Amor Como este sentido Jamás Te espera Tu nido Mi vida Es vacía Si tú aquí No estás Y no estás Conmigo Me duele decirlo Desde hace Desde hace unos días No sé Nada es posible Nada es posible En mi vida Sin ti Regresa Te pido Mis lágrimas Faltan Si lloro por ti Y no estás conmigo Me duele decirlo Me duele decirlo Yo te necesito Yo te necesito Que nada es posible En mi vida Sin ti Regresa Te pido Mis lágrimas Faltan Si lloro por ti Yo te necesito Te pido Me duele decirlo Te pido Te pido ¡Gracias! ¿Qué tal que no me hubieras traicionado y no me hubiera tocado llorar? Seguramente acabaría a tu lado, muy lejos de saber lo que es amar. ¿Qué tal que todo hubiera sido lindo en medio de tu oscura falsedad? Mis martes no serían como domingos y no sabría de un beso de verdad. Todo es corazón, todo tiene un porqué. Tu arrepentida y yo ya te olvidé. Sin darte cuenta, tú me hiciste un favor. Pues tus mentiras fueron las puertas por donde entré al amor. Gracias por ver el video. Todo es por algo, todo a querer, ¿por qué? Fue arrepentida y yo ya te olvidé No puedo odiarte, si aprendí por ti Por nada cambió lo que he ganado desde que te perdí Yo no sé cuánto dure lo nuestro, si es para siempre o un día terminará Lo cierto es que es algo tan especial que no merece acabar Puede ser que en alguna otra parte tengamos cada cual algo mejor Algunas cosas de más, más dudo que encontremos nuevamente este amor Cuántos hay que en la vida se pasan buscando el amor sin nada conseguir Cuánto pierden dejando volar lo que tal vez nunca ha de regresar Por eso, aunque el mundo entero en nosotros no crea Mientras exista nuestro amor, triunfará contra viento y marea Música 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 triunfará contra viento y marea, sí, contra viento y marea. Gracias por ver el video. 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 Mientras tanto toma estas rosas que compré pensando en ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.